En los primeros 53 días de la presente administración estatal y al avanzar las revisiones en el proceso de entrega-recepción, se han identificado al menos 82 faltas administrativas de las que se han derivado 36 carpetas de investigación, informó la Contralora Gubernamental Normangélica Pedraza Melo. La funcionaria explicó que las irregularidades encontradas se centran en dependencias como obras públicas y desarrollo rural, donde se detectaron contratos convenidos y pagados, pero cuya obra no fue realizada, además de las halladas en las Secretarías de Salud, Educación y la Contraloría Gubernamental de la pasada Administración. Agregó que han sido llamados a aclarar las irregularidades 68 servidores públicos, desde secretarios, subsecretarios y directores de área, de los cuales solo ocho han asistido. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo esta mañana que el trasvase de agua se realizará, a pesar de que hay personas de Tamaulipas y de Nuevo León que han buscado generar polémica, intentando convertir el tema en un asunto político. La verdad es que hoy les puedo decir con seguridad que el trasvase se va a realizar y que las y los Tamaulipas contarán con el vital líquido en suficiencia y esta es la única verdad. Lo anterior, en virtud de que la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con los directivos de la Conagua en la Ciudad de México y después de una larga conversación en donde expusimos todos los puntos legales del acuerdo, así como de las situaciones hídricas en las que actualmente se encuentran ambas presas, la del Cuchillo en Nuevo León y la Marte R. Gómez en Tamaulipas, recibimos de ellos la aprobación y el respaldo para que el trasvase se realice. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer que ha identificado a dos personas que son responsables de realizar las llamadas falsas que en días pasados provocaron el desalojo de edificios públicos y movilización de las fuerzas de seguridad en Ciudad Victoria. México jugó su primer partido del Mundial de Catar y logró conseguir un punto tras dominar el partido y empatar sin goles contra Polonia. El futbolista del encuentro fue el arquero Guillermo Ochoa, quien detuvo un penal. Durante los 90 minutos que duró el partido, los tamaulipecos se reunieron en plazas, oficinas, restaurantes y bares para disfrutar del duelo. En otro choque del grupo, Argentina perdió 2 por 1 contra Arabia Saudita.